En el día de hoy, vamos a ver si el equipo de producción me apoya ahí, para entonces no iniciar con la tragedia. Bueno, entonces iniciaremos lamentablemente comentando el tema, la tragedia que sucedió en la República Dominicana, como sucede casi a diario, por decirlo. ¿Tenemos las imágenes? Bien. Entonces vamos a iniciar con la parte positiva. Ayer, mientras leía los periódicos de circulación nacional, me encontré con una noticia bastante interesante, y es que resulta que el Ministerio de Educación, durante el mes de diciembre y principio de enero, realizó un concurso denominado Embellece tu Escuela en Navidad. Y yo, sorpresa, mientras leía esta información, me encontré con que varios centros educativos de San Francisco de Macorís, que es la ciudad de donde yo soy nativo, ganaron primer, segundo y tercer lugar, conjuntamente con otros centros a nivel nacional. Y quise entonces traer y destacar esta información positiva, para que se vea que por un lado se está trabajando y que no todo está perdido, y que dentro de los centros educativos tenemos mucha gente preocupada por el desarrollo y por el bienestar de nuestros estudiantes. Y qué importante, en el caso, estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, son imágenes del Liceo Sur de San Francisco, ese liceo ya por nombre José Francisco Peña Gómez, y pertenece a la regional 07. Quisiera que me lo detengan ahí, por favor, muchachos. Miren qué trabajo más brillante, el que llevaron a cabo maestros, estudiantes, padres de los estudiantes y miembros de la comunidad. ¿De qué se trata específicamente este trabajo? Bueno, el objetivo básicamente, la finalidad del Ministerio de Educación es promover y mantener vivos los valores cristianos, la integridad familiar y la alegría de la Navidad. Y entonces motivaron a que los centros educativos compitieran haciendo decoraciones, utilizando elementos propios, distintivos de cada región y de cada provincia, mediante el uso de materiales reciclables. Espérate, espérate, ¿qué significa la lata de aceite? Pero, ¿cómo va a ser? Amado, ¿cómo tú me vas a preguntar en Navidad qué significa la lata de aceite? Por eso, naturalmente, significa el jengibre que se hace en plena calle y que se hace en cualquier rincón de la República Dominicana cuando se está en Navidad. Vamos a ver si se puede devolver. O puede ser que sea patrocinador. No, 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 no. Recuérdate, miren, quiero hacer énfasis con esto y felicitar a los profesores del liceo, especialmente a Leonardo Herrera, Daco, quien tuvo parte de la responsabilidad de este trabajo. Ustedes se acuerdan que antes normalmente el aceite que se utilizaba era el aceite de crisol y esa lata es una lata emblemática, como le decían en el campo, el bidón. Míralo ahí. Es emblemático, por eso ellos lo pintaron así, porque era normalmente el aceite que más se consumía o que se ha consumido en la República Dominicana durante muchísimos años. Y entonces esta marca, esta lata representa, si se quiere, parte de lo que tiene que ver con la cultura de la Navidad en nuestro país. Fíjense ahí que ahí se hace la simbología de dos bloques o de la hornalla, como se dice en el campo. Y entonces la lata, abajo negra, eso es el tine, fruto del fuego. Y entonces es un tremendo jengibre gigante ahí que llevaron... Pero eso fue con un tinaco. Eso es un tinaco. Viejo que ya... Exacto. Y le están dando el uso de... Correcto, entonces lo utilizaron, como es reciclado, lo utilizaron para decorar el liceo. Así que yo quiero felicitar a todas las personas que, pero no solamente este liceo, también ellos ganaron el primer lugar. Pero también en la Regional 07, aquí en San Francisco, ganó segundo lugar el Centro Educativo Los Limones, que quiero felicitarle también, aunque no he visto el trabajo. Y también en tercer lugar ganó el Centro Educativo Emilia Concepción, también de la Regional 07, aquí en San Francisco de Macorís. Voy a destacar los elementos. Ellos decidieron, en el caso del Liceo Sur, este que ustedes están viendo ahí, decidieron trabajar los elementos que vienen a enmarcar lo tradicional, lo folclórico como es, regalo, ya lo decíamos, la lata de jengibre en los patios, que eso provocaba una reunión de la familia. También escenificaron el nacimiento del niño Jesús, que aunque no se ve ahí, parece que el camarógrafo cuando fue no lo ubicó. Ahí, aunque la disposición de la, de como un árbol, de unas gomas viejas, si no tienen los huecos necesarios para drenar el agua, es un receptáculo para… El dengue. Para lo del dengue, tú dices, sí. Sí, en esa parte, si no tienen que sugerirle que lo hagan. Que le hagan orificio en la parte de abajo para que entonces el agua no se acumula, aunque eso debe tener tierra, presumo ahí, y donde hay tierra entonces no se acumula. La que vi enganchada con una maceta de… sí tenía tierra, porque vi que tenía una… mírala ahí, esas son las… Entonces, quiero felicitar… Esas pueden captar, esas que están ahí sin hueco. A Sara Candelario Colón, junto al equipo de docentes de este liceo, también al equipo de la TMAE, o sea, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. También felicitar, como ya decía, a Ramón García, también a Leonardo Herrera, a la dirección de este liceo, y a todas las personas, ¿verdad? A José Antonio Rodríguez, que fue el coordinador de la idea central de todo esto. Y qué bueno que se sigan haciendo trabajos y que a través del Estado se puedan promover este tipo de ideas, este tipo de concurso, porque involucra no solamente a los estudiantes, a los maestros y los UNED, sino que también involucra a los padres y involucra a toda la comunidad. Así que vaya nuestra felicitación. Entonces, quisimos iniciar con esta parte positiva, para que vean que a veces, aunque con falta de recursos, dentro de las escuelas se puede hacer un buen trabajo. Y a pesar del informe PISA. Exacto, que esa parte naturalmente no la va a recoger el informe, pero sí, desde adentro, con la buena intención, independientemente de que a veces faltan recursos económicos, sí se pueden hacer cosas importantes y que pueden colocarnos en una mejor posición a nivel educativo.